Namaste máquinas yogis, bienvenido en la semana 3 de nuestro yoga mes. Antes de empezar les quiero acordar que ahora tengo un libro que se llama 50 asanas para empezar, donde yo junté 50 posiciones más comunes y populares de yoga con sus beneficios, contraindicaciones, alineación y nombre en sánscrito. Es un catálogo, así que muy probable que será útil para ustedes, para su práctica personal, sobre todo si ustedes son principiantes y cómo obtener el libro, toda la información les dejo abajo de este video. Por favor diríjense para leer los detalles en mi blog. Y no olviden que tengo otro canal que se llama Maloba Music, donde yo, Rocco, bájate, donde yo estoy juntando, aquí estaba diciendo, donde yo estoy juntando la música para practicar yoga. Así que tú puedes ahora hacer esta secuencia y poner otro video con la música, junto, y vas a tener sonido maravilloso de cuencos tibetanos para acompañar la práctica. Y bueno, hoy día vamos a aprender Udhyana Bandha. Hace mucho tiempo atrás ustedes me pidieron el tutorial y ahora sí lo vamos a aprender a hacer. Udhyana Bandha es cuando nosotros llevamos todo abdomen, toda la musculatura y todos los órganos abdominales bien hacia adentro, elevando hacia las costillas y pegando ombligo a la columna. Esa Udhyana Bandha tiene muchísimos beneficios, es una práctica muy potente, pero junto con eso tiene varias contraindicaciones. Para tener seguridad que tú puedes practicarlo y no arriesgar tu salud, por favor revisa en mi blog todos los detalles acerca de las contraindicaciones y beneficios, link abajo, detalles de este día y puedes revisar todo. Y no olvides que Udhyana Bandha siempre tiene que practicarse como cualquier secuencia en realidad de yoga con estómago vacío. Es muy importante porque ahora vamos a revolver todos nuestros anteriores. Y bueno, vamos a empezar a ver cómo se hace. Udhyana Bandha puede salir desde primera vez al tiro o para otra persona quizás va a salir con muchas dificultades. Quien desde niño está jugando con musculatura de la guatita será más fácil. Yo les voy a mostrar tanto de cerca como de aquí cómo se hace. Primero la teoría. Inhalamos por la nariz, exhalamos todo el aire por la nariz por completo, retenemos la respiración y hundimos la guata hacia adentro. Ahí sostenemos unos segundos hasta donde ustedes pueden respirar bien y tranquilo sin tener respiración y después antes que les empiece a faltar aire, relajamos abdomen y después con tranquilidad inhalamos. Cuando pueden retener respiración no les voy a poder decir nada obviamente, por eso solo observamos para aprender. Inhalo, boto todo el aire y retengo. Eso fue Udhyana Bandha. Como ven, yo tengo que elevar y meter hacia adentro todos los abdominales, las costillas se abren hasta un poquitito acá y acá en la garganta ustedes se sienten la succión. Para hacerlo bien y aprender más fácil para los principiantes, la mejor posición que encuentro yo es esta. Cuando ustedes están aquí y también quizás es muy bueno tener un espejo porque así ustedes van a poder controlar el proceso. Entonces, una más. Inhalamos por nariz, exhalamos todo por la nariz hasta el fondo, retenemos respiración, hundimos la guatita, expiramos un poquitito antes que nos hace difícil y relajamos la guata. Inhalación después, ¿ya? Probemos todos juntos, si sale o no sale, no importa, hay que empezar a hacerlo. Entonces, inhalo. Relajo la guatita y inhalo tranquilamente por la nariz. También junto con esta Udiana Banja se puede aplicar Jalanjara Banja. Es cuando estamos cerrando el cuello. Como ustedes vieron ahora, puedes mantener Udiana así o Jalanjara Banja es cuando tú metes mentón cerca al pecho. Pero no simplemente metes bajando la cabeza, sino que la idea es cerrar el cuello. Entonces, tu cabeza un poco atrás y así acercas mentón al pecho. Eso será Jalanjara Banja. Pero por ahora tú puedes practicar puro Udiana. Vamos a hacer varias veces seguido para aprender bien. Inhalo, exhalo, hundo la guata. Y respiro. Espero que se ve bien. Usted notan cómo es Udiana Banja. Y practicamos dos veces más. Inhalo. Y uno más. Respiración normal. Profunda por la nariz. Así que eso fue Udiana. Espero que ustedes van a poder practicarla bien en la casa con tranquilidad. Quizás más variaciones y cada mañana para tener muy buena digestión, muy buena circulación de sangre, tonificar todos los órganos abdominales. Y Udiana Banja también se aplica en varias posiciones de yoga. Ahora vamos a aprender en cuáles. Y hoy día toda la secuencia será para los abdominales. En general vamos a entrenar mucho abdomen para que sea fuerte. Pero cuando hacemos en las posiciones, Udiana Banja no es tan profunda. Simplemente un poco llevamos el ombligo hacia la columna. Por ejemplo, empiezo boca abajo. Me acerco quizás un poco. Así. Como ven, ahora mi abdomen va con exhalo e ir hacia adentro. Primero inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Como ven, abdomen va más adentro posible, pero sin como ponerlo bien arriba. Cuando estamos haciendo algunas posiciones, Udiana Banja se hace también. Y bueno, entonces a practicar esto. Y ahora vamos con la secuencia intensa. Tengan bloques a los lados para poder hacer varias elevaciones hoy día. Y prepárate para entrenar abdomen mucho. Vamos a empezar. Hacemos Surya Namaskar para calentar muy bien el cuerpo. Vamos a hacer hoy día otra vez estilo de Ashtanga Vinyasa Yoga. Pies juntos. Tres círculos de Surya Namaskar A y tres círculos de Surya Namaskar B. Avanzados, ustedes saben, pueden fluir en su propio ritmo. Yo voy a hacer un poquitito más lento para los principiantes. Cada círculo. Y de ahí tirar con versión de avanzados. Vamos. Manos arriba. Inhalación. Uttanasana. Abajo. Exhalación. Uttanasana. Inhalo. Paso hacia atrás. Principiantes. Rodillas en el piso. Exhalo. Perro boca arriba. Hombros abajo. Perro boca abajo. Cadera arriba. Empujo el piso. Paso. Detenemos acá solo por tres respiraciones. Tratando de hundir un poco la aguada con exhalación. Uno. Dos. Al exhalar, un ombligo un poquitito hacia adentro. Ujjay. Respiración para todos. Tres. Miro entre manos. Hago paso hacia adelante. Uttanasana. Inhalo. Uttanasana. Exhalo. Manos arriba. Inhalación. Abajo. Exhalación. Principiantes pueden seguir lo mismo. Avanzados junto conmigo. Inhalo. Aquí vamos a agregar el salto. Exhalo. Inhalación. Uttanasana. Salto. Achaturanga. Exhalación. Perro boca arriba. Inhalo. Rodillas y caderas en el aire. Solo empeina en el piso. Perro boca abajo. Exhalo. Tres respiraciones. Agregando uttana un poco. Dos. Y tres. Miro entre manos. Principiantes. Paso. Avanzado. Salto hacia adelante. Inhalo. Abajo. Exhalo. Manos arriba. Inhalación. Abajo. Padasana. Exhalación. Última vez este. Inhalo. Abajo. Exhalo. Adelante. Pecho. Adelante. Inhalación. Espalda recta. Chaturanga. Exhalación. Uttha Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Tres acá. Uno. Dos. Tres. Inhalando. Salto o compasso hacia adelante. Extiendo la espalda. Exhalación hacia abajo. Manos arriba. Manos arriba. Inhalación. Manos abajo. Exhalación. Surya Namaskar B. Empezamos con la silla. Utkatasana. Inhalo. Uttanasana. Exhalo. Uttha Uttanasana. Inhalo. Chaturanga. Exhalo. Uttha Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Pierna derecha. Adelante. Talón izquierdo. Atrás en el piso. Virabhadrasana. Uno. Inhalo. Vuelvo hacia abajo. Chaturanga. Exhalo. Rodillas para los principiantes en el piso. Siempre. Uttha Mukha. Inhalo. Adho Mukha. Exhalo. Izquierda. Adelante. Talón derecho. Atrás en el piso. Inhalación. Hacia abajo. Chaturanga. Exhalación. Uttha Mukha. Inhalando. Adho Mukha. Exhalando. Tres respiraciones aquí. Uno. Dos. Con leve Udhyana al exhalar. Tres. Miramos entre manos. Paso. Salto hacia adelante. Pecho arriba. Inhalo. Hacia abajo. Exhalo. Doblo. Doblo las rodillas. Utkatasana. Inhalación. Tadasana. Exhalación. Otra vez. Inhalo. Cossec. Tres. Otra vez. Tres. Vahagartasana. Chaturanga Pothamukha Adho Mukha Derecho adelante Virabhadrasana uno Chaturanga hacia abajo Pothamukha Adho Mukha Izquierda entre manos Izquierda atrás Exhalación Pero boca arriba Pero boca abajo Tres respiraciones aquí También abajo del video siempre dejo link A Surya Namaskar Tutorial Donde yo muestro varias versiones De Surya Namaskar Para que tú los aprendas Y puedes aplicar En tu práctica personal siempre Última respiración Exhalación acá Miro entre manos Paso o salto hacia adelante Extiendo inhalación Hacia abajo Exhalación Dobro las rodillas Utkatasana Y de pie Y de pie Katasana Última vez Katasana Abajo Tanasana Inhalo Elevo el pecho Exhalo Voy a Chaturanga Inhalo Inhalo Voy perro boca arriba Exhalo Perro boca abajo Derecha adelante Perrafkadrasana Perrafkadrasana Derecha atrás Chaturanga Exhalo Abro pecho Inhalo Elevo las caderas Exhalo Izquierda adelante Inhalo Inhalo Izquierda atrás Exhalo Arriba Inhalo Atrás Exhalo Tres respiraciones acá Uno Dos Dos Y tres Miro entre manitos Voy hacia adelante Pecho arriba Hacia abajo Exhalación Doblo las rodillas Inhalo Y Tadasana Exhalo Cerramos los ojos por un rato Inhalo Tranquilizamos la respiración Sigamos con el Jai Y abrimos los ojitos Manos en la cintura Con abdominales elevamos la pierna derecha Inhalo Hacia atrás Exhalo Exhalo Cerramos las caderas Una más Inhalo Recta la pierna Hacia atrás Exhalo Una más Inhalación Hacia atrás Exhalación Vuelvo adelante Vuelvo adelante Doblo la pierna Sostengo Uno Activo abdomen Dos Tres Extiendo la pierna por tres más Uno Dos Tres Bajo la pierna Siento por completo Y levanto las dos piernas Navasana Sostenemos acá Uno Avanzados Extender Pecho arriba Dos Tres Hasta cinco Vamos Cuatro Cinco Bajo las piernas Manos atrás Sahaja Purvottanasana Sostengo acá Por tres Uno Extiendo brazos Piernas por completo Y empujo las caderas Hacia arriba Dos Tres Cuatro Cinco Siento en el piso Otra vez Navasana Uno Más aprieto abdomen Dos Dos Tres Cuatro Cinco Manos detrás de la cabeza Lentamente hacia atrás Ubico mi abdominal La espalda en el piso Abdomen fuerte Uno Más abdomen hacia adentro Dos Tres principiantes Piernas más arriba Cuatro Cinco Levanto otra vez Y voy de pie Uttanasana Descanso Exhalación Manos arriba Inhalando Manos en la cintura Exhalando Pierna izquierda Adelante Inhalo Atrás Exhalo Repito Inhalo Aprieto mis abdominales Atrás Exhalo Una más Inhalando Atrás Exhalando Doblo la rodilla Sostengo por tres Uno Aprendemos siempre a activar abdominales Dos No aflojarse No mantenerlos firmes Tres Extiendo la pierna Uno Dos Dos Más arriba la pierna posible Tres La bajo Sentamos Otra vez Navasana Principiantes aquí Avanzados Extiendo Uno Dos Tres Cuatro Pecho arriba Cinco Doblo las piernas Ajaya por Vottanasana Pongo las caderas más arriba posible Al exhalar leve Udhyana Banha Dos Tres No olvidamos de Ujjayi Que está con Yogyica respiración completa Cinco Siento Otra vez Navasana Uno Dos Tres Cuatro Cinco Manos atrás Adhanavasana Uno Dos Principiantes Más arriba las piernas Tres Cuatro Cinco Levanto Y Autanasana A descansar Relajo Abdomen Udhautanasa Inhalando Chaturanga Exhalando Pero boca arriba Inhalo Extiendo acá también los abdominales Pero boca abajo Exhalo Inhalando Kumbhakasana Exhalando Vashtasana Inhalo aquí Exhalo al centro Chaturanga Pero boca arriba Pero boca abajo Inhalo Tabla Exhalo Tabla lateral Inhalo Inhalo aquí Exhalo Chaturanga Udhautanasa Dhamukhas 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 Repitimos Inhalación Kumbhakasana, exhalación Voshashtasana, inhalación aquí mismo, exhalación Chaturanga, pero boca ahí va, pero boca abajo, principiantes no olviden mantener rodillas en el piso, en las Chaturanga. Ya eso lo hicimos varias veces en rutinas anteriores, así que yo supongo que ustedes ya saben cómo modificar sin problemas. Y ahora a mantener más tiempo, tabla, inhalo, aquí mismo exhalo, uno, inhalo, exhalo, dos, última vez, tres. Tres, Vashashtasana, tres acá, abdominales activamos, no brazo cargar, ni las piernas, cargamos puro abdomen. Dos, tres, Chaturanga, exhalación, pero boca arriba, inhalo, pero boca abajo, exhalo. Tres, tabla, inhalación, sostengo, uno, cuerpo una sola línea, coches hacia abajo, atrás, dos, tres. Vashashtasana, uno, caderas hacia arriba, dos, tres. Tres, Chaturanga, exhalación, perro boca arriba, inhalo, pero boca abajo, exhalo. Miro entre manos, con paso o con salto, voy hacia adelante, abrazo las piernas, en Uttanasana descanso un poco. Inhalando manos arriba, exhalo. Agarro dasana, pierna derecha arriba, inhalo, la pongo sobre la izquierda, exhalo. Brazo derecho arriba, inhalo, lo pongo sobre brazo izquierdo, exhalo. Si es posible, trato de juntar las palmas así. Si no es posible, las dejo así, semi abiertas, pero, por favor, no pongan muñecas así, chuecas, tienen que estar extendidos los brazos. Sostenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Brazos se quedan, levanto solo la pierna derecha, y la paso hacia atrás. Enveraphadrasana, uno, al inhalar brazos arriba, al exhalar abajo, uno, al inhalar, elevo mi caja toráxica, al exhalar abajo, dos, nos trabaja acá también en los hombros. Inhalo hacia arriba, y exhalo hacia abajo. Saco los brazos, pierna derecha adelante, me siento en el piso, y voy hacia atrás. Pierna derecha sobre la izquierda, lo mismo que hicimos la rodaza de pie, pero ahora acostados. Y brazo derecho sobre el brazo izquierdo. Inhalar, alejo las rodillas y los codos. Al exhalar, junto rodillas y codos, levanto el hombro y los homópatos desde el piso. Abro pecho, inhalo. Junto todo contraigo abdomen, exhalo. Unos más, inhalo. Junto todo contraigo abdomen, exhalo. Dos más. Inhalación, junto todo, exhalación. Y uno más. Inhalando. Y junto todo, exhalando. Relajamos los brazos, las piernas, levantamos a navasana. Cinco respiraciones. Uno. Pecho hacia arriba. Dos. Tres. Tres. Mantener, mantener. Cuatro. Cinco. Levanto uttanasana y relajo. Abrazo las piernas. Manos arriba. Inhalación. Ya tienen que sentir los abdominales. Manos abajo. Exhalación. Pierna izquierda sobre la derecha. Brazo izquierdo sobre el brazo derecho. Sostengo. Uno. Un punto fijo la mirada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Saco la pierna izquierda. La paso hacia atrás. Tres. Como viraphadrasana. Brazos arriba. Inhalo. Hacia abajo. Exhalo. Uno. Arriba. Abajo. Dos. Aprovechen a abrir acá la espalda también. Atrás rodilla extendida. Tres. Cuatro. Y cinco. Manos en el piso. Pierna al lado. Sentamos y acostamos. Izquierda sobre la izquierda sobre la derecha. Pierna. Brazo sobre brazo izquierdo también. Inhalo. Alejo cosas de las rodillas. Exhalo. Contraigo junto. Inhalo. Abro. Exhalo junto. Dos. Contraigo bien abdomen. Inhalo. Tres. Cuatro. Dos. Queda. Cinco. Libero y subo a navasana. Uno. Abdomen activar. Dos. Pecho hacia arriba. Espalda. Espalda más recta posible. Tres. Cuatro. Y cinco. Uttanasana. A descansar. Hasta tres. Vamos aquí. Uno. Dos. Y tres. Manos arriba. Inhalación. Inhalación. Y tadasana. Exhalación. ¿Sintieron super abdominales? Eso es muy rico. Ahora inhalo. Uttanasana. Exhalo. Uttanasana. Inhalación. Y a la tabla. Exhalación. Brazo derecho. Adelante. Inhalo. Y vamos a perro boca abajo. Brazo derecho sobre mi pierna izquierda. Exhalo. Adelante. Inhalación. Aprieto abdomen. Y trato de no abrir mucho, sino mantener cadera cerrada lo más posible. Y exhalación. Los principiantes pueden hacer en dos manos. Aquí inhalar. Y hacia atrás exhalar. Les aseguro que igual van a sentir el trabajo. Cinco veces por lado. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Dos. No olvidamos de Ujjayi. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhalando tabla. Mano en el piso. Chaturanga. Exhalación. Perro boca arriba. Inhalo. Perro boca abajo. Exhalo. Miro entre manos. Y salto para sentar. Cruzando las piernas. Ahora las extiendo. Manos atrás. Cinco veces por Bhottanasana. Ya sin doblar las rodillas. Solo principiantes pueden seguir con piernas dobladitas. Arriba inhalo. Abajo exhalo. Arriba inhalo. Abajo exhalo. Vamos más. Abajo exhalo. Abajo. Abajo exhalo. Abajo exhalo. Última vez. Abajo exhalo. Y sentamos. Bloques. Tomo. Lo pongo a los lados. Recipientes van a intentar solo elevar quizás un poco las caderas desde el piso. un poquito, recordamos bloques, no poner así, no estamos elevando así como en protonas, no sé, todo contrario hacia adelante, flexión de las caderas manos al lado de mitad de su muslo inhalando, exhalando hacia arriba, inhalo exhalo hacia arriba, más avanzados van a tratar de elevar justo junto todo, y las piernas y las caderas, 5 veces inhalo exhalo abajo, inhalo 3 4 y 5 bloques al lado acostamos por completo brazos hacia atrás y descanso, relajo un poco los abdominales y los brazos respiro con jai, al exhalar leo dhyana banja muy bien levanto y otra vez sostenemos navasana 1 2 doble, doble las rodillas principiantes se puede 3 3 4 y 5 cruzo las piernas pero boca abajo preparamos preparamos ahora brazo izquierdo mantener en el aire y pasar a la tabla en un solo brazo vamos adelante inhalo exhalo 1 inhalo exhalo 2 3 4 5 la tabla inhalación chaturanga exhalación perro boca arriba inhalo perro boca abajo exhalo miro entre manos salto para sentar extiendo las piernas 5 veces por botanasana inhalando exhalando inhalo exhalo ujai ujai no olvidamos 3 4 y 5 otra vez el lift vamos a hacer con bloques los principiantes más avanzados esta vez intentamos hacerlo sin bloque elevar por completo el cuerpo se acuerdan que hay que inclinar hacia adelante y elevar todo junto abdomen trabaja piernas trabajan rodillas trabajan pies trabajan todo trabajo para empujar el piso y elevar el cuerpo 5 veces inhalo exhalo 1 2 3 4 y 5 hacia atrás manitos atrás también 3 respiraciones para descansar y anavasana sentamos extiendo 1 2 mantengo mantengo 3 4 y 5 cruzo las piernas pero boca abajo bueno aquí ahora no puedo no poner este ejercicio es bien avanzado lo sé principiantes van a mantener versión más fácil pero eso es buenísimo para los abdominales así que en rutina para abdomen tenemos que hacer este ejercicio sí o sí lo hicimos para press up rutina de viernes que era para los avanzados y también anteriormente lo practicamos así que los principiantes ya ustedes saben que hay que hacer no hay problema levantamos pierna izquierda arriba en la derecha principiantes mirando entre manos tratan de saltar un poco hacia adelante en una sola pierna y un poco hacia atrás cuando saltan asegúrense que están apretando ustedes abdomen para poder elevar las caderas y pasar pierna hacia adelante más avanzados más pausados y lento pierna entre manos y después hacia atrás hacemos cinco veces miro entre manos concentro vamos atrás uno aquí en puro abdomen concentramos no doblar codos dos más abdomen tres con exhumación cuatro última vez cinco cambiamos la pierna y cinco más uno y cinco bajo las piernas miro entre manos salto para sentar y acuesto en la espalda manos atrás tomaremos acá tres respiraciones relajan los brazos muy bien ahora manos detrás de la cabeza levanto las dos piernas hacia arriba principiantes van a levantar no levantar van a mantener solo esto si usted es muy principiantes y todo les cuesta eso igual para empezar muy bueno porque les van a fortalecer tanto las piernas como los abdominales y avanzados van a mover ahora inhalando hacia abajo exhalando hacia arriba y así hasta 10 ya principiante quizás puede bajar hasta la mitad pero ojo por lo que el principiante empieza a despegar el lumbar desde el piso porque todavía falta fuerza abdominal para pegar el lumbar así que si esto ocurre quizás mejor manos poner por debajo de las caderas y mantener piernas dobladitas ok vamos sin apuro inhalo exhalo uno dos tres cuatro cinco solo avanzados siguientes cinco con bloque entre los pies seis siete ocho nueve y diez principiantes descansar avanzados mantener esto uno dos tres ya deben sentir las piernas cuatro y cinco sacamos el bloque extendemos las piernas todos manitos atrás descansar inhalo muy bien por última vez anavasana levanto y ahora vamos tratando de principiantes también hacerlo al inhalar extender las piernas y al exhalar doblarlas otra vez todos juntos vamos inhalo exhalo inhalo exhalo dos tres cuatro cinco con el aire respiramos seis siete sin caer ocho nueve última vez y diez perfecto cruzo las piernas y descansa un poco ahora principiantes ya pueden pasar a relajación a shavasana nivel intermedio y nivel avanzado vamos a hacer parada de cabeza shirshasana trabajando abdominales por supuesto incluso si eres totalmente principiantes y no manejas parada de cabeza todavía pero obviamente tú tienes que aprenderlo puedes simplemente practicar posiciones preparatorias que ya también hicimos varias veces solo mantener posición correcta de los brazos tutorial como empezar a aprender a parar de cabeza dejo siempre abajo y principiantes van a mantener esto sostener no más hasta donde llegan y bueno más avanzados yo me voy en lugar más planito vamos a empezar levantar rectas piernas arriba abajo por cinco veces levanto intentamos hasta cuando podemos llegar eso será uno abajo dos tres cuatro y cinco vamos a salir lentamente lentamente y descansar y para siguientes cinco veces para avanzados les quiero proponer hacerlo con bloque eso sí será más difícil más intenso pero también harto entrenamiento para los abdominales que siempre lo necesitamos tratamos de bloque levantar en los pies si no te sale con bloque haz versión anterior más fácil si no te sale esta versión anterior haz versiones preparatorias de principiantes cada uno siempre tiene opción así que no hay excusas para no hacerlo ¿no es cierto? vamos levanto ubicar bien y por cinco más dos tres cuatro y cinco muy bien vamos a salir descansemos eso deberían sentir todos y bueno ahora acostamos boca arriba brazos hacia los lados piernas relajadas inhalo por la boca exhalo dos más y ahora dejo que respiración flue de manera natural por la nariz permito que se relaja la mente que se relaja todo el cuerpo relajamos el rostro ojos la nariz labios relajo la garganta los brazos relajo abdominales órganos adentro las caderas pierna derecha y pierna izquierda siento siento todo el cuerpo relajado y tranquilo siento satisfacción felicidad puro energía buena que nos rodea olvido olvido del pasado no me preocupo por el futuro sino vivo en el presente observo que está pasando sin juzgar descanso 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 Ahora hacemos una lesión más profunda. De a poco mover dedos en las manos, luego en los pies. Muevo lentamente piernas, tomo todo el tiempo que necesito. Una por una rodillas al pecho, pasamos despacito y sentemos. Si quieres una relajación más larga, más guiada, te tengo un video de 15 minutos de relajación bien profunda, ideal para dormir después o después de la rutina que te cansó o liberarte del estrés. Link voy a dejar abajo, así que puedes ahora pasar directamente a relajación profunda y aprovechar todos los beneficios de esta práctica. Y nosotros vamos a sentar cómodamente, palmas sobre las rodillas, por un ratito. Y ahora palmas frente al corazón. Muchísimas gracias por practicar conmigo. Muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos en el siguiente día. Namaste. Gracias. 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 Gracias.